Acá estamos de vuelta, hemos venido con este proyecto que ando con la banda solista, invitado al Festival de los Pueblos Originarios, aquí, por la comunidad, así que estoy muy contento y muy agradecido, hemos venido con toda la banda completa. ¿Cuál va a ser tu propuesta esta noche que vas a estar cerrando esta primera jornada? Bueno, yo vengo ahora con un disco nuevo bajo el brazo, que se llama El Calladito, es mi segundo disco en esta etapa solista, donde grabé varias canciones que son de composición mía y algunos compositores que son contemporáneos también, Chango de la Plata, Un Chango del Sur, de la Patagonia, y voy a tocar muchos ritmos de andino, que es de donde yo vengo, que es de Jujuy, Bailecitos, Carnavalitos, Tinku, alguna Zaya también. ¿Cómo describirías este disco nuevo? Es una nueva etapa hermosa en mi vida, en la música, pasé por varias, pasé por bandas, estuve de invitado en muchos discos, por ejemplo en tres discos de Radio Barrio Nuevo, en dos discos de Odrellana Luca, de Roxana Carabajal, de Emiliano Servini, Ramiro González, en muchos discos de invitado, y como solista, después de haber pasado por la banda, es mi segundo disco, entonces estoy en una etapa hermosa, y consolidando también la banda que me viene acompañando, que es con la banda que estuvimos en el Festival de Cosquín en la edición pasada. ¿Es un buen momento para los músicos jóvenes que hacen música nuestra? A nivel laboral no, no es un buen momento, pero a nivel productivo y de composición sí, hay una efervescencia de compositores, esto es una visión personal por supuesto, de compositores y músicos de una nueva camada, donde lo que hemos aprendido nosotros de nuestros abuelos, de nuestros maestros músicos, ha sido lo de compartir y componer siempre pensando en lo artístico, priorizando lo artístico, y desde ahí buscar la salida laboral. Y después, bueno, eso, a nivel laboral estamos bastante complicados, se cerraron muchos espacios, muchos centros culturales, muchos bares en todo el país, entonces estamos trabajando con eso y generando espacios nuevos, donde podamos mostrar nuestra música.